El Tempramento de Parques Me gusta tu compañía Tú eres de buena sociedad Dime a dónde vas Contigo estaré He pedido tu obsesión Enamorado Si mi corazón se ha enamorado El Tempramento del mar y del sol Somos tan felices Y sobre las nubes muy cerca de ti Siempre regreso, no sé más No sé más Lo paso muy bien aquí Pero tengo una cita más Dime a dónde, dónde vas Si mi corazón se ha enamorado El Tempramento del mar y del sol Somos tan felices, no sé más El Tempramento del mar y del sol Somos tan felices, no sé más Y sobre las nubes muy cerca de ti El Tempramento del mar y del sol El Tempramento del mar y del sol ¡Oh, oh, 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 oh! Y sobre las nubes muy cerca de ti Siempre regreso, no sé más El tempramento del mar y el sol Somos tan felices Y sobre las nubes muy cerca de ti Siempre regreso, no sé más ¡Suscríbete al canal!